Ya tiene mucho tiempo de que nosotros cultivamos esa planta, aproximadamente tiene más de 35 años de trabajo yo esto, y les voy a decir el proceso que se lleva la cresta de gallo, la cresta de semposuche, las dos plantas. Mire, la cresta de gallo o la borla, como le llamamos muchos, son cuatro meses de proceso. Inicia la tirada del almárcigo desde el día 20 de junio y se planta al mes, por decirlo, se planta en julio. Ese es el término que lleva para plantarlo uno por uno, las matitas. Y ya de lo de semposuche son tres meses de proceso, se tira el 30 de julio el almárcigo y se siembra en agosto, cumpliendo, por decirlo, un mes o 25 días. Desde el momento que se hace una siembra, entonces al otro día, ya a los dos o tres días, hay que venir a ver la planta. Pues yo uno, hay que reponerlo. Adelantito en los otros circos, pues ya en otros, hay que reponerlo. ¿Para qué? Para que cuando ya llegue este a su término, no haya algunos huecos de que no hay nada. Por eso es que, francamente, se ve parjito. Esta planta, sea el semposuche o la cresta de gallo, a los ocho días que se planta, los diez días, pues que hay que arrimarle su poquito de tierrito. Ya necesita un riego, hay que darle un riego, se le tire el abono, para que la planta vaya a crecer. Pues ahorita no, no hay mucho, porque, pues francamente, hemos sembrado más. Pero con esto de la situación, como se encuentra, pues le digo yo a mi hijo, ¿no? Pues vamos a sembrar lo poco que se pueda. Primero Dios, que, pues, tengamos venta y todo. Pues con esto, algo que pueda, que pueda salir. Porque ahorita sembramos bastante, que no sabemos, pues, de que si nos van a venir a comprar mucha gente. Pero, por lo que vemos, yo creo que sí. Esta plantita, pues muchas de las veces se ve sencilla. Pero también requiere, por decirlo, de los líquidos. Porque tiene, tiene plaga. Entonces, hay que saber qué líquido le pone uno a la, a la planta, para que no, no la dañe también. Para que no la dañe. Eso es lo que acostumbramos nosotros en, en este planteo, pues. Ofrecemos la, la venta de la flor de cempasuche, en su variedad de, la grande, como le llamamos, la pequeña, en sus dos, este, versiones, lo podemos llamar, en la flor amarilla, y la otra media rojita, que es como le llamamos malinche. Y también la borla, o cresta de gallo, como la conocemos aquí en nuestro estado de Oaxaca. Y ya dependiendo del bolsillo que necesiten, si gustan 20 pesos, 50, 100, claro, en eso estamos en la mejor disposición, dependiendo de la cantidad que necesiten. La semilla es de nosotros. Año con año, seleccionamos, este, ciertas flores, ciertas matas. Después de la festividad, a lo mejor lo, permanecemos ahí unos 15 días más, para que termine de madurar en su totalidad la semilla, y poderla guardar, para el siguiente año. Y así nos evitamos en comprar, porque al menos la semilla de la borla, es demasiado costoso, pues. Si, la flor de cempasuche, pues es un poquito más económica. Pero pues, dado la circunstancia de que nosotros la cosechamos, pues nosotros mismos vamos guardando esa semilla, pues. Después de esto, este, nosotros lo dedicamos a otro tipo de plantas, como es el frijol, como es el maíz, o en su versión del maíz elotero, que le llamamos, para la, vamos a decir, para vender en próximas fechas. Nosotros estamos aquí ubicados en Cimatlán de Álvarez, Oaxaca, por la carretera, este, de que viene de Sáchila, la ruta más, más corta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!